El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semate de quinto grado, vamos a explicar lo que es el numeral 3 que tiene que ver con la autoevaluación de la unidad 3. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Ahora, el problema dice así, una barra de chocolate cuesta 35 centavos, solamente una cuesta 35 centavos. Y si la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto dinero se pagará si se compra 6 barras de chocolate? Bueno, el planteamiento operacional va a ser de la siguiente manera. Lo que cuesta solamente una barra, que serían los 35 centavos, que nosotros le hemos puesto acá, solamente lo hemos dejado así, sin necesidad del signo del dólar, mi asistente. ¿Qué te parece? Se sobreentiende que son dólares. Lo vamos a multiplicar, ¿por cuánto? Por lo que se compra, que son 6 barras. Ahí lo tenemos, lo vamos a multiplicar por 6. Y de esa forma nosotros estaríamos planteando lo que es el planteamiento operacional. Ahora, nosotros aprendimos en la temática de que si el multiplicando es menor que 1, según lo que observamos acá, puede usarse la forma corta. O sea, que nosotros digamos lo siguiente. Vamos a colocar este como multiplicando. Y el multiplicador, que en este caso es el 6, lo vamos a ubicar debajo de las centésimas. Debajo de las centésimas. No hay que perder de vista que estas son décimas centésimas. Debajo de las centésimas vamos a colocar el multiplicador. Luego, vamos a efectuar la multiplicación de la siguiente manera. 6 por 5 es 30. Pongo 0, llevo 3. 6 por 3 es 18. Más 3 que llevaba. 18. 19. 20. 21. Y vamos a colocarlo acá. Ahora, y 6 por 0. Ya sabemos que es 0, pero no lo vamos a efectuar la operación porque 0 a la izquierda no contiene, ¿verdad mi asistente? Por esa razón no lo vamos a efectuar. Ahora, y nos vamos a dar cuenta que en este caso en la cifra decimal tenemos 2. Entonces de derecha a la izquierda decimos 1, 2 y ubicamos el punto acá. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que podemos decir nosotros entonces, no hay que perder de vista que nosotros aprendimos en la temática de que si el producto en la cifra decimal, según lo que tenemos acá, finaliza con 0, este puede tacharse. Lo tachamos y entonces la respuesta lo vamos a dejar de esta forma. O sea que podemos decir nosotros para ir aterrizando de que si nos decía cuánto dinero se pagará si se compra 6 barras de chocolate. Acuérdate, aquí lo tenemos, se pagará. Y de esa forma pues nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 3. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.